¡Manda! ¡Gané! ¡Ese! Y aquí tenemos a LPG Ballet, el aficionado. Y aquí tenemos a LPG Ballet, el aficionado. Y aquí tenemos a LPG, señor Soltero. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Que la vuelvan a bailar? ¡Sí! ¡Una vez más! ¿Y por qué no bailó la güera? ¿Y usted por qué no baila? ¡Que baile la güera! ¡Que baile la güera! ¡Sola! ¡Sola! ¡Que le toquen a la güera! ¡A ver, toquenle a la güera! ¡A ver, guarita! ¡Y otra vez a bailar! ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! ¡Venga, venga! ¡Ese! ¡A ver, guarita! ¡A ver, guarita! ¿Qué no ves que es una niña? Es que iba a bailar contigo la señorita. Desde que llegó me dijo, yo quiero bailar con el señor soltero. Cadera, 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 cadera. Llébrala. De la mansa se fue al pecho y del pecho se fue al hombro. En el hombro se dio vuelta y se baja por la espalda. Me espalda la cintura. Oye, esto sí está linda, linda. Qué bueno que no querías bailar.